Están presentes, pero que tienen que, o sea, que no estaban presentes en el momento, les dieron chance de votar. Porque salen comisiones, ajá. Exactamente, entonces, les dieron chance, en total fueron 45 a favor, 25 en contra, y este, les faltaron dos votitos para llegar, y pues bueno, así las cosas, pero, pues a final de cuentas, lo importante es de que, pues, queda Ulises Lara, que es parte del equipo de Cristina Godoy, y pues vamos a ver cómo se vienen los cocolazos, más adelante, y ahorita le entramos bien al tema, pero antes, déjenme presentarles, con ustedes, palpitorreo, con ustedes, el exboxeador, Jorge, el arrastrado Arce, chécate esto, que no, esto está palpitorreo. Mamá, es una basura ese güey, mamá. Ahí les va, mira, chequen esto. Así lo que está haciendo ustedes, todos, a permitir. Lo pelan. Señor, amigo, muchísimas gracias a Dios, a poder así de seguir, que es un chenito, Xochitl, a Barrio, Xochitl, a Barrio, Xochitl. Jorge, el arrastrado Arce, el exboxeador ahí, de arrastrado, con Xochitl Galvez, nombre, chulada. No, me encanta, Quique, me encanta que todavía hay gente que, que de verdad piensa que va a ganar Xochitl Galvez, y luego con estos personajes, ut, nombre, qué chulada. ¿Cómo lo ves, Quique? Pues mira, mi estimado Rafa, a mí me llama mucho la atención esto que hace Jorge travieso Arce, perdón, el travieso Arce, porque velo, no tengo nada en contra, pero en serio, ve al travieso y cuando está ahí, velo cuando habla y todo, no sé si quedó idiota, pero, ¿te acuerdas de la película de los Goonies? El que habla así acá de, chocolate, chocolate, así, lo ves, y nada más le falta traer aquí el hilo de baba como zombie, güey, así, de esas caricaturas de zombie para niños que siempre los zombies traen así como aquí la baba, siempre lo ves. Y lo ves así como un güey que le, que se ve que el box sí le causó un daño muy, muy severo, muy cabrón. Digo, hay que recordar que Chávez es de, es más viejo que él y la vez, la última vez que boxearon le puso una putiza, nada más, digo, es la diferencia. No, pues simplemente sus, sus peleas ya nada más eran para madrearlo, cabrón, la agarraban de sparring. La riempos. La riempos, sí, sí quedó muy pendejo, y aquí está la muestra de que el box lo dejó muy pendejo, que está apoyando al Sánchez, la fita. ¡Aga el cazo! ¡Aga el paisaje! ¡Venga! ¡Ah, mames! Das pena ajena, cabrón, la verdad es que a mí este güey tuvo sus momentos de box, porque la verdad es que los tuvo, pero fuera de ello, Rafa, pues no, o sea, este güey, lo único que da, o sea, si lo ves, da pena, sin ser culero, en verdad, sin ser mala onda con este güey, con el travieso Arce, pero da mucha pena, mi estimado Rafa, y pues no es para menos, hay apoyar a Xochitl Galvez. Cualquier persona de oposición que se sienta ofendida porque les diga que se ven idiotas apoyando a Xochitl Galvez, lo siento, es la verdad, no se ofenda. Hay que ser muy idiota para estar apoyando a Xochitl Galvez. Perdón, Rafa, adelante. Pues sí, totalmente, totalmente, miren, este, dicen que para idiotas, pues más idiotas, y pues bueno, entendió el que entendió. Bueno, pues mi estimado Quique, vámonos con más, con más información. No, es que la verdad sí está, sí está cañón, sí está cañón. Déjenme, déjenme pasarles este video del presidente Manuel López Obrador, de cómo les pone una chinga ahora que estuvo en gira, y dice, al diablo con el neoliberalismo. Vamos a ver y escuchar, chulada del presidente, ¿eh? Estos son discursos sin teleprompter, con argumentos estudiados, y es más, ya bien canalizados. Ahí les va. Cuando me invitaron a venir a Río Blanco, dije, claro, me hace falta, ya estoy terminando mi gobierno, y tengo que ir al carajo con el neoliberalismo, al carajo con el neoporfinismo. No queremos la oligarquía. México no es país de unos cuantos. México es de todos los mexicanos, de todo el pueblo. Y aquí hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más hago también el compromiso con ustedes. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Tómala. Porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo. Sino la mitad, si le va bien de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí en Río Blanco. En memoria de los mártires, de los que lucharon por mejores salarios, por mejores condiciones laborales. Entonces, lo que impulsó a los flores magos. Esta fue la herencia de Francisco I. Madero, que en su campaña por la presidencia vino aquí. Aquí comenzó su campaña por la presidencia. Aquí estamos en tierra de revolucionarios. Y por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¡Que vivan los mártires de Río Blanco! ¡Viva Ediberto O'Hara! ¡Viva Veracruz! ¡Vivan los trabajadores de México! ¡Viva 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 México! Pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se compromete a dos reformas constitucionales. Una, muy importante, que en este caso, si sube la inflación 6%, que el salario mínimo o el salario suba el 7%, por ejemplo. Un ejemplo. Y la otra, Quique, que esa todavía es más profunda, ¿no? El tema de las jubilaciones en México, que Ernesto Cedillo, pues nos metió la ñonga con estas chingaderas de las Afores, y creo que es también muy importante que se venga una reforma profunda a las pensiones, a las jubilaciones de las y los mexicanos, para que tengan garantizado que en el momento de que terminen su periodo laboral, pues tengan ese júbilo. Lo platicábamos el viernes precisamente con Tuca, con el maestro Charlie, y lo platicábamos, cómo es muy importante el tema de las jubilaciones, y qué bueno que el presidente se compromete. Esperemos, esperemos de verdad que con el plan C, esperemos que se cumpla con esa meta de poder tener Morena junto con los aliados del PT y el Verde, tener en este caso las dos terceras partes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y también muy importante, y lo mencionaba el profesor Jesús Soto, que anda por acá precisamente, y que anda llegando, hasta parece que andamos conectados, maestro, pues que se logren los congresos locales para tener más, más de 19, tener los que, esperemos, por lo menos los que gobierna, en este caso Morena, 23 congresos locales para que no se revierta ninguna reforma constitucional. Es importantísimo lo que dice el presidente Enrioblán, Enriobrago, Enrioblanco, perdón, este, el presidente Quique, y pues tú cómo lo ves. Pues es, mira, esta fue el 7, si no me equivoco, es el día de ayer, se conmemora la huelga, que todo es allá, en el proceso entre 1905 y 1907, en Veracruz, y que son también trabajadores de Tlaxcala y de Puebla, que están metidos en esta situación. A grandes rasgos, es recordar que este movimiento, estas huelgas, este, la de Cananea, son de las importantes por el movimiento obrero. Hay que recordarlo, entonces, cuando le dijeron al presidente de la República, hay que recordar que por ahí, creo que fue finales de octubre, principios de noviembre, le dijeron que se iba a ir a Río Blanco, y le dijo, claro que sí, voy a ir a Río Blanco, para mí es muy esencial, y efectivamente, lo dijo el presidente de la República, es tierra de revolucionarios. Y hay que tener mucho respeto, ahí, en mi queridísimo Veracruz, aunque traigo playera del Ángeles de Puebla, pero también saben que este, que, que es esa parte de Veracruz, que a Veracruz tengo un cariño muy, muy especial al Estado en general, y efectivamente, es una tierra de revolucionarios, y que lo que dijo el presidente no se nos olvide, que no se nos olvide, que las huelgas de Río Blanco, que las huelgas de Cananea, fue para obtener un salario digno, para tener un horario, en verdad, que no fuera explotador, porque antes se explotaba a la gente, sin, no había esa idea, de, 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 de que estás trabajando con seres humanos, de que hay un horario, era tan el punto, que inclusive estaba la explotación infantil, y también esto fue, regular esa situación del trabajo infantil, al respecto, entonces, no se nos debe de olvidar, para todos aquellos que dicen, a la mierda, los pinches sindicatos, no sirven, pues, adelante, aplaudan a Felipe Calderón, lo que hizo, cuando sacó, a luz y fuerza del centro, por poner un ejemplo, y con todo ello, una de las excusas, era eliminar el sindicato, de esa manera, y eso es lo que no tenemos que hacer, los sindicatos, deben de existir, deberíamos de buscar una forma, en que los sindicatos, dejen de estar charros, dejen de ser sindicatos blancos, y eso va a depender mucho, de la manera, de cómo cambiamos el chip, y cómo se comporten los trabajadores, que sean aquellos dirigentes, que no se vendan, y que es un proceso, que también nos va a llevar tiempo, trabajar la parte de los sindicatos, pero como lo dijo, el presidente de la república, viva los mártires de Río Blanco, viva Veracruz, y viva México, Rafa. Sí, totalmente, totalmente, gracias mi estimado Luisito Maya, dice Río, Río Blanco, Rafa, Río Blanco, sí, Río Blanco, perdón, estoy como el otro día, ¿no?, que decía, este, fui a, era, este, Tehuacán, y digo, no, pues andaba allá, en Peñafiel, jajajajaja, estas amnesias, que luego llegan a pasar, pero bueno, una disculpa, jajajaja, saludos a Roberto, a nuestro queridísimo Abseriano, Maru Moreno, a Jesús Soto, que anda por acá, éntrale, nuestro Jesús, que ahorita se va a poner sabroso, si tienes chance, éntrale, a Bárbara, a Marge, a Cafeína Activa, que como chinga, a Chiao, a Araceli Garza, a RRR, a Sandy Skywalker, y a todas y a todos, gracias a Nati Morales, que también anda por acá, el profe, que también anda por acá, este, Mercedes Bernal, abrazote, gracias, un fuerte abrazote a todas y a todos, Fernando Ávila, que también es leal, seguidor, y que anda aquí todos los días, abrazote, pues bueno, mi estimado Quique, pues sí, tiene, tiene mucho sentido, mucha profundidad, lo que menciona el presidente, en la, en esta, ahí en Río Blanco, y, y,